Esto hace evidentemente la detención ilegal. A todas luces hay una violación a la detención legal que establece el artículo 6 de la Constitución Política de la República, apoyado en el artículo 257 del Código Procesal Penal. Considera la defensa entonces que en el presente caso no se dan los presupuestos para que los hoy imputados, su conducta reprochable sea fácilmente aplicable al delito de sedición. De igual manera sucede con el delito de atentado, porque no se puede especificar cuál fue la conducta que motivó cada uno de ellos y cuál fue el despliegue de la conducta o participación de cada uno de ellos. Se refiere dentro de la intimación de los hechos que con ocasión de estas conductas se da la destrucción o daños de algunos bienes del Estado, que obviamente tampoco ha sido acreditada la anterior preexistencia y propiedad de dichos bienes. Pero esto, si fuese el caso, señorita juez, estamos ante un tipo penal que no se encaja ni dentro de la sedición ni del atentado con la razón específica, tampoco adjudicable a ellos, sino con otro delito, que sería el delito de daños y que pues conocemos la vía, que no es esta la vía, para inferir que se les pueda a ellos aplicar esta conducta. También, como lo sostuve, estamos hablando de que ellos fueron detenidos. Los motivos por los cuales los agentes capturadores del Estado proceden a la detención el día de los hechos, tampoco se motivan dentro de las declaraciones con las cuales presenta el Ministerio Público. Y volviendo a hacer hincapié a lo mismo, estamos frente a un formato que fue llenado por tres agentes de PNC, que lo mismo refiere a circunstancias totalmente iguales y que está además hacer enunciación a esto, que es evidente que estamos frente a una copia sucinta de una declaración ministerial. Lo anterior, señorita juez, y con fundamento en el artículo 3, 6, 28 de la Constitución Política de la República, el artículo 257 del Código Procesal Penal y el mismo artículo 272 de la misma ley, me hace a mí solicitarle a usted que en el presente caso se decrete la falta de mérito y que de esta cuenta resuelva quien va a ser el titular de la presente causa, determinando que no se dan los presupuestos necesarios para poder obligar al proceso, por los delitos de sedición y atentado con agravación específica. Evidentemente, la detención ilegal hace, en el presente caso, y tal y como lo establece el artículo 281 del Código Procesal Penal, que es imposible tomar una decisión en el presente caso porque estaríamos frente a la vulneración, y esta sería la base, la vulneración de garantías constitucionales, esta sería la base para poder determinar y resolver en el presente caso. Impide entonces al juzgador tomar otra decisión que no sea la falta de mérito por las garantías constitucionales que fueron violadas. Si la titular o el titular, en el caso de Govetenango, del presente proceso, difiere de la resolución, y considera que el presente proceso es necesario abrirlo a investigación y determinar la participación o no de los hoy sujetos de investigación penal, pues la defensa considera que deben considerarse algunas circunstancias para poder determinar. Si la conducta se va a encajar dentro de algún tipo penal que sea dentro del delito de atentado con agravación específica, no con relación al delito de sedición, no sea determinado por ninguno de los factores que en el presente caso hubiera algún interés o alguna conducta exteriorice, externe, la necesidad de ellos de liberar a esta persona. Ahora, si fuese el caso y difirieran en Govetenango de dicha solicitud en el caso de la falta de mérito, que se les liga por el delito de atentado con agravación específica. Y quiero hacer notar en cuanto a la solicitud de medida de coerción de parte del Ministerio Público. El Ministerio Público, tanto en el presente caso como en los otros imputados que han pasado en toda la presente audiencia, ha solicitado que se les motive prisión preventiva. Considera el Ministerio Público que en el presente caso se dan los peligros de obstaculización para la validación de la verdad en los tres incisos del artículo 263 y el peligro de fuga al inciso segundo del artículo 262. Yo sí quiero hacer hincapié en esto por aquello de que el juzgador de Govetenango determinara la necesidad de ligarlos a proceso. Entonces, cuando el Ministerio Público viene a una audiencia, la carga de la prueba la tienen ellos. A ellos les asisten, a los sindicatos les asisten, pues existe una inocencia. Y si el Ministerio Público se presenta en la presente audiencia determinando y solicitando que se les lo pida prisión preventiva por considerar que se le dan los peligros de obstaculización a la validación de la verdad y que estas personas podrían influir, podrían interferir en la investigación, debieron necesariamente traer un sustento fáctico que determinara que algunos de los agentes de PNC declarara o algunas de las personas o alguien que se sienta agraviado ante lo presente hecho estableciera que corre riesgo su declaración si estas personas recobran su libertad. Estamos frente a una categoría jurídica, el hecho de venir aquí e imponer que existen peligros procesales y que de esa cuenta las personas no deben recobrar su libertad. Repito, en el presente caso no hay un sustento fáctico que determine que existe el peligro de obstaculización para la validación de la verdad en el primero de los casos. En el caso del peligro de fuga, el Ministerio Público sustenta la pena que se espera imponer. Debemos recordar que estamos frente a un proceso penal que está revestido de garantías y una de ellas es el principio de inocencia. Debemos creer que las personas son inocentes mientras y tanto se resuelve una situación jurídica porque estamos hablando de pena a imponer si estamos a la iniciación de un proceso. De esta cuenta, si el juzgador de Gobetenango, el titular del presente proceso, determina que no es factible acoger la solicitud de falta de mérito sustentada en el artículo 272 del Código Procesal Penal, la defensa solicita que el previo a hacer un análisis exhaustivo de las actuaciones determine la necesidad o no de ligar con sustento fáctico por el delito al que sea apegable la conducta recachable. Y a la vez solicito que se tengan incorporados documentos a los cuales no voy a hacer enunciación de carácter individual para evitar que la audiencia se torne más desgastante. Solamente solicito que se tengan incorporados atestados de la conducta y el arraigo de cada uno de los hoy sindicados. Y solicito que los mismos sean incorporados al proceso que se vaya de regreso a la ciudad de Gobetenango, diciendo que el artículo 264 dentro de sus excepciones a la aplicación de medidas sustitutivas no regula alguno de los dos tipos penales por los cuales el Ministerio Público por los cuales el Ministerio Público quiera y pretende en este momento ligarlos, el juzgador de ser el caso, en el peor de los casos, proceda a beneficiarlos con medidas sustitutivas. Es cuando se vengan. Muy bien. ¿Ustedes desean analizar los documentos para hacer requerimientos? Sí, necesitamos una copia. Y tal vez uniría a los abogados defensores que necesitan que esos documentos se presenten antes de iniciar la audiencia para que nosotros puedan tener alguna prueba de descargo por parte de ustedes. Y antes de que el Ministerio Público realice la petición de la resolución de la situación jurídica de los sindicados.